¡Suscríbete al canal! Soy re torpe, soy catrasca. Dos pasos, una cagada, siempre. ¿Pero con los chicos también con sus hijos, no? A la nena, cuando recién nació y le tenía que meter el huevito, siempre le daba la cabeza contra el borde. Después aprendí y ya no se la doy más. Pero sí, soy media torpe. Y mamá también, siempre. Sí, somos como atolondradas, ¿viste? Las giradas. ¿Exitadas, apuradas para todo? Sí, entre apurada y torpe, ¿viste? Rompé todo. ¿Con el marido no? O sea, solamente con los chicos. No, con el marido también, sí, torpe. Le rompo todo. ¿Ah, sí? Pero sos esa que tirás las cosas en la mesa, moves un brazo y te cae algo, no. ¿Botellas? Siempre se me cae la salsa de soja cuando te queda el último tarrito que decís, es el que me queda como para... Vuela la salsa de soja. La salsa de soja, sí. Mirá, no la teníamos perfecto. Es una atolondrada acá en la pista. Bueno, quiero ver ese caño que dicen que es tremendo. ¿Temática del caño cuál va a ser de ustedes? Temática, futuristas gladiadores. Opa, ¿fuerte? Y está bueno. Viste, Hernán tiene las coreas así como hot. Así que me puso ahí a colgarme al caño. Aparte ya superamos la vacación de invierno y por eso... Ah, claro. O sea, deja claro el arco iris de Rocío y viene el arco de rugby de Rocío. O sea, ve que lo estamos esperando lo más grande. ¿Hasta cuándo es el arco iris de Rocío? Hasta el 31 de corrido y después hacemos el Día del Niño. ¿Qué la haces? Perfecto, bueno. Y la tengo que llevar a Juan y siempre está afuera. Cuando vuelva la llevo. Dale, me encanta, te espero. Bueno, señores, vamos a bailar este reggaetón y preparen... ¡Suscríbete al canal! 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 El negrito, el luengo, que está en Kazajistán, que tiene 19 y 23 para Rocío y Carlos. Bueno, ¿no se pueden habilitar las líneas ya? No, no, no podemos habilitar, no hay que esperar, hay que esperar. Nos salva Graciela, no sé cuánto nos habrá puesto, pero bueno, que Dios te ilumine. A mí me gustó, yo no vi eso, pero bueno, lo bueno es la diversidad del jurado. Totalmente. Bueno, un beso a mi nona de Rosario, que me está viendo, le mandamos un beso, espero que no haya visto la parte del perreo y gracias por dejarme participar en este show, que me encanta. Chao, gracias Rocío. Chao Carlito. Señores, se va Rocío Giraudías y se viene Cintia Fernanda.